Yo la llevo primero, primo Oh Puerto Rico, nos diste este hombre Nuestra isla y nuestro sol Oh Puerto Rico, nos diste este rey Es el corazón de esta canción Cien por ciento Que se primo, men, échate pa'l trá De la isla del encanto, tú no quieres nada Le he cogido de mi gente pa' representar La bandera bien alta, siempre voy a llevar Porito a cien por ciento Y mi lapo rico yo la llevo primero, primo Pa' que no te olvides que en el ring Todos saben que yo soy un crimen No me puede pararme, ni es imposible Roperme, tú no puedes, soy indestructible Dios te libre, men, ponga atención Soy de los campeones legendarios, Colón Aguanta el pembetón, primo el tron Repartiendo el castigo y él sin perdón Aguanta el pembetón, primo el tron Repartiendo el castigo y él sin perdón Oh Puerto Rico, nos diste este hombre Nuestra isla y nuestro sol Oh Puerto Rico, nos diste este rey Es el corazón de esta canción El primo Llevo el primo Oh Puerto Rico, la llevo en mi corazón Oh Puerto Rico, la llevo en mi corazón El primo, aquí me quedo yo ¿Dónde me quedo yo, men? Muchos paisajes, bellas mujeres Donde quiera que voy Todos me conocen, saben quién soy Primo, que luchador De costa a costa, men aquí se goza Ríos y palmares, la mujer es más hermosa Ríos y palmares, la mujer es más hermosa En Puerto Rico, desde chiquito Yo me preparé Yo me preparé A los 17 años, mi talento demostré Un campeón de primer categoría Ríos y de Puerto Rico, la gente me lo pedía Yo soy del pueblo Y de pueblo yo seré El primo, aquí llego y con la lucha yo me quedaré Yo soy del pueblo Y de pueblo yo seré El primo, aquí llego y con la lucha yo me quedaré Oh, Puerto Rico, nos diste este hombre Nuestra isla y nuestro sol O Puerto Rico, nos diste este rey Es el corazón de esta canción Oh, Puerto Rico, nos diste este hombre Nuestra isla y nuestro sol Oh Puerto Rico, nos diste este rey, y es el corazón de esta canción Oh Puerto Rico, nos diste este hombre, nuestra isla y nuestro sol Oh Puerto Rico, nos diste este rey, y es el corazón de esta canción Pa' que lo sepa, llegó el primo Gracias por ver el video